Pues muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy al Partido Popular en un encuentro con los medios de comunicación a los cuales quiero agradecer el que hayamos podido compartir este ratito para desearnos unas felices fiestas y para sin ningún tipo de duda también coger un poquito de impulso y empezar un año 2018 con fuerza y un año 2018 que va a ser muy relevante y detonante para cambiar a mejor Sanlúcar. Desde el Partido Popular de Sanlúcar queremos hacer un balance, si ustedes nos lo permiten, del año 2017 un balance que para el Partido Popular de Sanlúcar ha sido muy motivador ha sido un año muy definitivo en lo que es la acción política de nuestro partido en la ciudad ha sido un año donde el Partido Popular de Sanlúcar vuelve a demostrar el interés que tiene por mejorar la ciudad y también, por qué no decirlo, por dar participación a las asociaciones de la ciudad y por desde luego mostrar todo tipo de interés para que las entidades y para que los vecinos de Sanlúcar tengan protagonismo en la vida diaria de las decisiones que se toman en nuestra ciudad nosotros lo hemos propiciado, nosotros lo intentamos constantemente con las iniciativas que llevamos a pleno mes a mes y es el equipo de gobierno que sin ningún tipo de duda no da la voz y desde luego no hace participar a las entidades y a los vecinos en las decisiones para la ciudad las decisiones más relevantes, que son muchas las que tenemos que abordar en los próximos meses de cara a este año 2018 y si ustedes me lo permiten tenemos como principal reto e inmediato el quinto centenario de la primera vuelta al mundo un quinto centenario que como yo siempre digo agradezco el trabajo, el sacrificio, el interés y la dedicación de tantas entidades en nuestra ciudad que hacen posible que en Sanlúcar se celebren eventos se celebren actividades en pro de fomentar esta conmemoración en pro de fomentar el conocimiento de nuestra propia historia frente a un equipo de gobierno que aún ha sido incapaz de liderar un proyecto para el quinto centenario de la primera vuelta al mundo nosotros desde el Partido Popular de Sanlúcar hemos hecho innumerables ofrecimientos nosotros hemos propuesto la solicitud del edificio del IFAPA y hemos sido capaces de sacarlo adelante por ejemplo para que también se quede en Sanlúcar como un edificio donde se puedan exponer donde se puedan llevar a cabo actividades de cara al año 2019-2022 y en adelante, como no nosotros desde el Partido Popular hemos propuesto una marca una marca que identifique claramente fuera de Sanlúcar esta primera vuelta al mundo estos 500 años de la primera vuelta al mundo hemos propuesto actividades, hemos propuesto un plan director hemos propuesto liderazgo en definitiva y sin embargo el equipo de gobierno vuelve a demostrar cómo Sevilla se lleva a la delantera y Sevilla sigue siendo la que impulsa esta conmemoración nosotros queremos decirle al equipo de gobierno que en este sentido tiene la gran oportunidad, aunque cada vez pasa más tiempo y es más tarde de retomar el liderazgo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo no podemos dejar a las entidades de Sanlúcar después de tantos años de estudios, de trabajo y de esfuerzo solas merecen el respaldo y la amortiguación del equipo de gobierno y en definitiva de la ciudad de Sanlúcar la población está con las entidades, está con esta conmemoración pero el equipo de gobierno socialista sigue con su portedad de mira desgraciadamente desde el Partido Popular a lo largo de este año 2017 hemos presentado en los diferentes plenos celebrados 30 iniciativas a favor de Sanlúcar les puedo garantizar que estas iniciativas son todas aquellas iniciativas que nos vienen de manos de las personas, de los vecinos, de las entidades que quieren ver a Sanlúcar mejor que quieren tener una ciudad más justa, que quieren tener una ciudad con mayor empleo que quieren tener una ciudad más limpia, que quieren tener una ciudad con parques infantiles y jardines arreglados a descentados y limpios y en definitiva nosotros vamos a poner en marcha en el año 2018 acciones diferentes para que el equipo de gobierno tome conciencia y empiece a cumplir los acuerdos plenarios no puede ser que cada pleno se aprueben iniciativas de la oposición y éstas nunca lleguen a realizarse el Partido Popular va a poner en marcha diferentes acciones que ustedes verán en el próximo mes para que el equipo de gobierno reaccione y desde luego desnudar y desvelar la verdadera cara del equipo de gobierno que dirige Víctor Mora creemos que no podemos seguir engañando a la población celebrando unos plenos que al fin y al cabo para muchas personas en Sanlúcar no significan nada porque al día siguiente no sucede nada nuevo pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses y las iniciativas que se aprueban nunca llegan a ver la luz y desde la oposición, desde el Partido Popular se trabaja de manera muy seria muy responsable como para que el equipo de gobierno esté ignorando permanentemente todas aquellas iniciativas que son aprobadas en pleno por eso creo que es importante destacar como el Partido Popular pone en marcha el proyecto del Partido Popular en tu barrio estamos con nuestros chalecos azules por los barrios, por las calles de la ciudad tratando con los vecinos, tratando con las asociaciones, con las personas que quieren ver a Sanlúcar mejor para nosotros, dando lo mejor de nosotros mismos, poner en marcha soluciones y proponerlas en los plenos, proponerlas al equipo de gobierno de manera constructiva y esa acción se pone en marcha debido a la dejadez del equipo de gobierno con todas y cada una de las zonas de Sanlúcar es una acción que ponemos en marcha porque nos rebelamos contra el hastío del equipo de gobierno nos rebelamos contra la falta de gestión del equipo de gobierno socialista con respecto a nuestra ciudad a Víctor Mora le está pasando como a Susana Díaz tiene un claro problema que es el de la gestión ese es el problema que tiene Víctor Mora entiendo que debe ser un denominador común que existe en la fila socialista porque si no, no me explicaría que todos los días nos levantemos en Andalucía con problemas en la sanidad, con problemas en la educación cada día los sanitarios, los profesores hablen de la falta de recursos de la falta de amparo por parte de la administración y de la cantidad de injusticias que se están cometiendo y en Sanlúcar de Barrameda nos levantemos con una ciudad sucia, mal gestionada que no se recogen los enseres de los vecinos una ciudad que no prospera, una ciudad que no genera empleo una ciudad que no tiene suelo industrial para cubrir la demanda de los autónomos para cubrir las demandas de los emprendedores una ciudad que sigue con las mismas carencias de infraestructura con equipamiento deportivo en mal estado con accesos a la ciudad que dejan muchísimo que desear en definitiva una ciudad que se ha quedado estancada por eso digo que Víctor Mora y Susana Díaz tienen el mismo problema la falta de capacidad y la mala gestión que llevan a cabo después de la confianza que le han prestado los ciudadanos y eso tiene que cambiar son ya pues nueve años lo que va a hacer de equipo de gobierno socialista y donde Víctor Mora y su equipo de gobierno tienen que tener pues la responsabilidad de hablar clara y de reconocer a los sanluqueños la incapacidad que tienen para gestionar nuestras playas la incapacidad que tienen para liderar proyectos fuera de la administración local la incapacidad que tienen en estos momentos de hacer que Sanlúcar prospere y esto no lo digo porque sea la presidenta del Partido Popular y concejala del Ayuntamiento de Sanlúcar lo digo porque creo que es el malestar que ha instalado en la sociedad sanluqueña en general de manera constructiva el Partido Popular como les digo hemos presentado esas 30 mociones en cada pleno como saben el grupo es cerrado y sacota a tres iniciativas pero de manera habitual constantemente estamos proponiendo al equipo de gobierno que pase a la acción y claro el tiempo pasa y vemos como tenemos un parque de bomberos que sigue estando en el mismo lugar ¿verdad? pero que hace ya va a ser tres años que para callar las bocas de los bomberos prometían un traslado ni siquiera el traslado está hecho ya no es que no esté hecho el nuevo parque de bomberos que ni siquiera el traslado se ha hecho es que llevamos años de pelea con la depuradora estaba recogida en el BOJA como una depuradora para hacer por parte de la Junta Andalucía y resulta que el gobierno de España es quien viene a poner en marcha próximamente la nueva depuradora para evitar esas sanciones que ya tiene Sanlúcar al igual que otras ciudades y que la comunidad europea no entiende de comunidades autónomas y que apela al gobierno de España y por eso es el gobierno de España que lleva a cabo un convenio con la Junta Andalucía y decide poner en marcha las acciones para que esas sanciones no lleguen a más y para distribuirse esas competencias en este caso de manera excepcional y será el gobierno de España quien lleva a cabo definitivamente la depuradora de Sanlúcar es que hemos posibilitado gracias al compromiso de Mariano Rajoy el que el evento de la conmemoración del quinto centenario sea por fin un proyecto de Estado gracias al Partido Popular se ha determinado como un evento de excepcional interés público se ha creado la comisión que se dirige por parte del propio rey de España y por supuesto a la hora de ser gestionados los intereses de esas comisiones por parte del propio gobierno y en definitiva a Sanlúcar le va bien con los compromisos del Partido Popular le va bien con los proyectos del Partido Popular vemos como el Castillito va a ser rehabilitado con los fondos también del gobierno de España y vemos como pues tanto el equipo de gobierno socialista ha utilizado los fondos del gobierno de España de Profea para el mercado de abasto por cierto tampoco está abierto tampoco está abierto también el equipo de gobierno es un asunto por el que tiene que dar la cara y explicar las demoras y explicarle a los propios miembros de la plaza de abasto a los comerciantes qué va a suceder cuándo se va a abrir cómo y otras muchas cuestiones y por tanto tenemos un equipo de gobierno que ha decidido pues gestionar de puertas para adentro mal porque no cuenta con la voz de los sanluqueños y yo ya dije desde el principio que yo quería aprovechar la sabiduría de los sanluqueños por eso el Partido Popular está de manera constante presentando iniciativas porque no obviamos ninguna opinión porque creemos en los sanluqueños y porque creemos en nuestra ciudad en definitiva desde el Partido Popular de Sanlúcar vamos a seguir poniendo en marcha acciones que vengan a demostrar el interés por mejorar nuestra ciudad y desde luego que vengan a visualizar el compromiso que tiene el Partido Popular de Sanlúcar con todos los hombres y mujeres de nuestra ciudad creo que Sanlúcar no puede seguir permitiéndose ver pasar más el tiempo ver pasar los trenes y nunca subirse a ellos Sanlúcar le hace falta un equipo de gobierno con fuerza con garra con interés con impulso que ponga a Sanlúcar en la agenda de todas las administraciones y que se deje de hacer política fácil que pagamos política con mayúsculas y hacer política con mayúsculas es trabajar por los sanluqueños en la Diputación de Cádiz en la Junta de Andalucía y ante el Gobierno de España pero no nada más que pidiendo a ver que nos llega a ver que nos cae no, no llevando los proyectos a las administraciones competentes no para confrontar como hace Susana Díaz exigiendo lo que sabe que no le corresponde sino llevando los proyectos a las administraciones competentes para que éstas se conviertan en aliados porque no es de justicia que en Sanlúcar tengamos los problemas de vivienda que tenemos que en Sanlúcar no se lleve se lleve más de 10 años sin invertir un solo euro en viviendas sociales que tengamos los problemas que hemos tenido y que tenemos todavía con tantas familias a través de las corralas por ejemplo y que en nuestra comunidad autónoma en nuestra comunidad autónoma los fondos que han llegado del Gobierno de España sin costarle un céntimo a la Junta de Andalucía en materia de política de vivienda estén ejecutados ahora que ha finalizado ya el año 2017 al 50% lo anunció esta semana el Ministro de Fomento en una conferencia que dio al Grupo Yoli en la ciudad de Sevilla y daba los datos de la media del resto de las comunidades españolas y saben ustedes cuál es la ejecución de esos fondos del año 2017 en el resto de las comunidades autónomas a la media 87% o 100% de los fondos ejecutados y en Andalucía se ha quedado el 50% en los cajones del dinero que ha destinado el Gobierno de España para que en Andalucía se construyeran viviendas y la Junta de Andalucía los deja en el cajón el 50% y Sanlúcar de Barrameda además de no tener suficientes viviendas además de no haber gestionado viviendas sociales para colmo le atribuyen el problema y le ponen el problema del pago del IBI a los vecinos por delante cuando es la Junta de Andalucía quien tendría que estar pagándose IBI y no cobrándoselo a los propios vecinos que desde el Partido Popular llevamos meses yo diría que años proponiendo incluso iniciativas concretas para que el equipo de Gobierno de Andalucía por todas de una solución a esos vecinos a los que se les obliga a pagar ese IBI cuando ellos no son los titulares de esas viviendas cuando ellos no son los propietarios de esas viviendas los propietarios de esas viviendas es la Junta de Andalucía y por tanto es esta quien tiene que pagar el IBI y si no llegar a un acuerdo con el propio ayuntamiento de la ciudad pero no ponerle el problema a los vecinos sino buscar soluciones y eso desgraciadamente es lo que el Partido Popular de Sanlúcar no ve en la gestión del equipo de gobierno socialista que nos dirige por tanto yo creo que tenemos que hacer un balance por parte del Partido Popular de luego con el interés de seguir trabajando por Sanlúcar un balance positivo de cara a la acción política que hemos llevado a cabo por los sanluqueños y la sanluqueña pero desde luego el balance que hacemos de la gestión del gobierno socialista viene una vez más a dejar muchísimo que desear porque al fin y al cabo Sanlúcar no ha levantado cabeza por desgracia y esto no nos alegra decirlo más allá de lo que puedan pensar algunos todo lo contrario queremos vivir en una ciudad como esta no queremos vivir en otra ciudad queremos vivir en Sanlúcar de Barrameda pero con otras condiciones queremos tener infraestructuras suficientes que nos hagan prosperar queremos tener buenos accesos a la ciudad queremos tener una ciudad moderna una ciudad limpia una ciudad que pueda ser la que albergue eventos del quinto centenario y de la primera vuelta al mundo porque tengamos las infraestructuras suficientes pero que también podamos albergar otro tipo de congresos que hagan posible un turismo de calidad que hagan posible una ciudad que cree empleo una ciudad que sin ningún tipo de duda más allá de los enamorados que tradicionalmente vienen a Sanlúcar a comer bien y a disfrutar de su paisaje de su monumento y de su historia y de su patrimonio también sea una ciudad donde quieran venir a invertir donde quieran instalarse empresas y donde en definitiva se genere empleo y nos conectamos verdaderamente en lo que somos las joyas de la costa noroeste pero las joyas de Cádiz de Andalucía y de España y somos capaces porque tenemos historia tenemos patrimonio tenemos capacidad y solo falta un equipo de gobierno con impulso con fuerza que ponga en valor nuestra ciudad y que desde luego el reductivo genere principalmente empleo y por tanto bienestar y oportunidades muchas gracias deseanles a todos una feliz fiesta mucha salud para ustedes y para su familia y un próspero año 2018 en el que todos nos veamos y todos podamos disfrutar también en compañía de todos nuestros seres queridos así que espero también que en este día 22 si les puede caer alguna parte de algún premio pues mejor todavía estoy a su entera disposición para cualquier cuestión que ustedes requieran ¿Cómo está afrontando el grupo principal esa actividad que se ha visto y tiene lo que decimos? ¿Le va a pedir el acta a los concejales y discos? Bien, nosotros somos un partido que tenemos mucho trabajo por delante que trabajamos todos los días por Sanlúcar y los sanluqueños y desde luego el grupo municipal sigue trabajando con la fuerza y el ímpetu que nos da el propio Partido Popular la militancia del Partido Popular porque el Partido Popular es mucho más que el grupo municipal el Partido Popular son centenas centenas de militantes que todos los días trabajan desinteresadamente por el Partido Popular pero sobre todo por Sanlúcar y a ello me debo yo como presidenta del Partido Popular a la militancia y al electorado y los concejales del Partido Popular pues trabajamos por llevar adelante la responsabilidad que nos comentaron en su día los sanluqueños cuando nos votaron y no solo en los plenos asistimos debatimos y proponemos sino que a lo largo de todos los días los 365 días del año ejercemos como concejales representando lo mejor posible a los sanluqueños que para eso depositaron la confianza en el Partido Popular por tanto yo creo que a Sanlúcar no les falta absolutamente nada con el trabajo que hacemos todos los días esforzándonos para cada día ser mejores y para cada día poder proponer mejores iniciativas que hagan de Sanlúcar una ciudad mejor Buenos días Al presidente que lógicamente al perder los militares estáis en un minuto de la posición ¿Puedo diseñar alguna estrategia para compensar este problema? Bueno, es que ¿Puedo diseñar alguna estrategia que compense el accidente por llamar una manera de sufrir? Nosotros estamos en la calle todos los días como le he dicho con nuestros chalecos azules en las barriadas en los negocios de Sanlúcar con los autónomos en definitiva nosotros no dejamos de pisar la calle para representar los intereses de los sanluqueños y para ofrecer soluciones a los problemas que tienen los sanluqueños eso es lo que hace el Partido Popular eso es lo que valorarán los sanluqueños y las sanluqueñas y desde luego este partido siempre está abierto para todo aquel que quiera trabajar y representar a los sanluqueños y a las sanluqueñas ahí siempre nos tendrán el brazo tendido para todo aquel que quiera trabajar por su ciudad como lo hacemos ya muchísimas personas desde el ámbito del partido y a nosotros no nos faltan ni fuerzas ni energía para seguir trabajando por Sanlúcar que es lo que creemos y es el motivo de estar aquí todos los días proponiendo para mejorar y para mejorar Sanlúcar ¿Puedo adelantar un proyecto que tiene muchas cosas? Sí hombre habrá muchas pero como ya he dicho al principio el año 2018 lo abriremos pues como de la única manera que sabemos abrirlo que es estando en la calle más presente que nunca y llevando a cabo acciones que los sanluqueños creo que van a tomar de buen agrado por el bien de nuestra ciudad porque cuando uno quiere ser la alternativa y quiere de verdad mejorar su ciudad tiene que arriesgar y eso es lo que hace el partido popular todos los días estando en la calle proponiendo y desde luego poniendo en marcha las nuevas acciones que vamos a poner estando en la calle y desde luego trasladando a los sanluqueños algunas iniciativas que como usted bien dice tienen que conocer para que Sanlúcar propone de la mano del partido popular ¿Han sido un éxito de ella con el concejal de la ministra y que es el punto de vista? Claro que sí ha sido un éxito pero nosotros nos tomamos con mucha seriedad con mucha responsabilidad porque cuando uno está en la calle y está dando la cara por una sigla pues lógicamente tiene que ser coherente tiene que ser sensato y no puede defraudar las expectativas que pone en la calle no puede defraudar las expectativas a los ciudadanos y las expectativas que se generan son muchas porque cuando un concejal cuando un compañero del partido popular está en la calle tomando nota y escuchando a los saluqueños y saluqueñas hay que ser muy responsables con lo que se le dice el compromiso que se adquiere y hay que pasar a la acción y eso es lo que tiene muy claro el partido popular y eso es lo que hacemos todos los días todas las iniciativas que recogemos de los ciudadanos todos los compromisos que adquirimos con los ciudadanos cada vez que estamos en una calle cada vez que estamos en un parque infantil cada vez que estamos en un barrio eso después se extrapola al pleno o se convierte en una iniciativa o la adquiere el partido popular como compromiso para su proyecto de ciudad Ana buenos días Sanlúcar digital un poco en clave en clave nacional quisiera que nos valorara un poco los resultados de las elecciones autonómicas ayer en Cataluña y en cualquier caso si los malos resultados obtenidos por el partido popular son debido principalmente a la aplicación del 155 o quizá que no ha habido liderazgo suficiente del partido popular en Cataluña Bueno yo creo que los resultados en Cataluña son agridulces porque verdaderamente es un hecho histórico que haya ganado un partido con mil ciudadanos en una circunstancia de este tipo lógicamente al cual yo felicito desde aquí creo que es importante esa victoria pero la denomino agridulce porque todos sabemos cuál ha sido el resultado general y todos sabemos lo que sucederá en los próximos días y eso no es nada esperanzador para los constitucionalistas como el partido popular o como Ciudadanos o como el partido socialista entiendo desde luego nos hubiera gustado que hubiera sido otro resultado que hubieran podido sumar para que pudiera gobernar el bloque constitucionalista pero no ha podido ser por tanto creo que es una situación complicada en la que los próximos días serán determinantes para saber por dónde irán esos derroteros y desde luego bueno pues la situación del partido popular hoy se está celebrando un comité ejecutivo nacional en Génova y la verdad es que dar una explicación a estos resultados pues ahora mismo podrían ser múltiples porque los resultados de unas elecciones no se valoran por el momento en concreto máximo en un territorio que ha sido pues escenario de situaciones que nunca deberían de haber sucedido a lo largo de los últimos meses han sido escenarios sin precedentes y por tanto muy difícil de llegar a una valoración de por qué de estos resultados desde luego yo sí tengo algo muy claro y es que quien gobierna y quien gobierna tomando decisiones pues lógicamente arriesga y las decisiones que ha habido que tomar en Cataluña en los últimos meses no son nada no han sido nada fáciles eran muy complicadas que llevaban además a cada paso que se daba a tener muchas consecuencias y desde luego creo que el partido popular eso sin duda ha actuado con responsabilidad con diligencia y siempre pensando en el interés general de los catalanes y de los españoles sin ningún tipo de duda pero claro la situación de Cataluña tampoco parte de hace seis meses tampoco parte de hace un año esto viene después de verse a lo largo de décadas situaciones muy complicadas y esto viene de situaciones que ya venían sembrando quizás parte de lo que ha sucedido aunque jamás hubiéramos llegado a pensar que esto hubiera terminado de esta manera ¿no? con Puigdemont o con digamos un líder catalán en el exilio con representantes del pueblo catalán en la cárcel nadie se hubiera imaginado pues un escenario así y así ha transcurrido estas elecciones y así pues en definitiva se han celebrado unas elecciones que lógicamente contiene toda la legitimidad del mundo y que ahora pues habrá que ver cómo se gestiona en estos días y cómo pues desgraciadamente pues los independentistas actuarán en las próximas fechas yo creo que hay que sermos responsables en estos momentos y creo que el diálogo tiene que seguir existiendo y desde luego hay algo que no se puede olvidar y es que el interés general tiene que estar por encima de todo y aquí los intereses personales partidistas no pueden prevalecer ante el interés general de un pueblo que en definitiva ha votado ha votado pues mayoritariamente a un partido constitucionalista eso no lo podemos olvidar y desde luego creo que es algo que hay que tener en cuenta y que no por ello debemos achicarnos los constitucionalistas todo lo contrario tenemos que ser coherentes con lo que representamos y a las personas que representamos y ahora esos principios y esos valores que hemos defendido los seguiremos defendiendo siempre porque esos valores y esos principios son los que defienden el interés general de los catalanes y de España Muchas gracias Gracias a usted ¿Los nuevos retos para este año 2018 desde el Partido Popular? Bueno pues nosotros ya tenemos como reto el punto de inflexión de este año 2018 que determinará el que Sanlúcar en el 2019 sea gobernada por el Partido Popular creemos que este año 2018 será el detonante para adquirir la confianza de los sanluqueños y sanluqueñas debido al trabajo que vamos a seguir prestándole y con el que nos retrataremos cada día sin ningún tipo de duda para nosotros Sanlúcar es lo más importante y desde luego que el quinto centenario de la primera vuelta al mundo sea un evento que a Sanlúcar le pueda atraer o que pueda generar un revulsivo económico y un revulsivo social por tanto y del cual Sanlúcar pueda seguir pueda seguir viviendo a partir del 2022 ese será también uno de los retos que se marque el Partido Popular dirigiendo ese quinto centenario de la primera vuelta al mundo con el resto de entidades y fundaciones de nuestra ciudad que trabajan por él desde hace muchísimos años tenemos un reto también que es el de generar prosperidad de suelo industrial y desde luego de ser una ciudad atractiva turísticamente hablando para un turismo de calidad un turismo gastronómico pero también un turismo en el que se pueda establecer en Sanlúcar diferentes líneas de acción con la provincia de Cali pero principalmente con Andalucía y con el resto de comunidades autónomas creemos que es importante que Sanlúcar pueda converger y pueda competir creemos también que será un reto el que esas medidas excepcionales por las que hemos trabajado en el seno del Parlamento de Andalucía para una ciudad como la nuestra con unos datos de pobreza muy elevados con unos datos de desempleo muy elevados con unos datos de fracaso escolar muy elevados y la sentimos sea una ciudad diferente gracias a una serie de medidas transversales y coordinadas por los diferentes consejerías de la Junta de Andalucía porque somos una ciudad que requiere de esas medidas excepcionales para poder empezar a liderar metas y liderar el futuro de Sanlúcar tenemos que tener también el propio sistema educativo una dedicación especial hacia nuestra ciudad tenemos que conseguir poner en marcha en Sanlúcar desde la consejería de educación la formación profesional estratégica dual que venga a ser la alternativa pero también para muchos jóvenes de Sanlúcar que puedan cambiar su situación que puedan mejorar sus estudios pero que puedan también prosperar y tener un proyecto que incluso pueda desarrollarse en su propia ciudad son muchos los retos que hay que conseguir para que Sanlúcar sea la ciudad que todos tenemos en mente y esa ciudad puede llegar a ser realidad con gobiernos comprometidos con gobiernos que tengan las ideas claras y con un gobierno que pueda ser capaz de presentar como decía en las diferentes administraciones proyectos ambiciosos para Sanlúcar pero la base es mantener Sanlúcar limpia la base es mantener Sanlúcar adecentrada mantener buenos parques infantiles los parques arreglados mantener una playa limpia los 365 días del año mantener una ciudad o hacer una ciudad vertebrada de la que no lo es y eso desgraciadamente no lo tenemos porque no hemos tenido un equipo de gobierno socialista con fuerza con capacidad ni con proyecto para Sanlúcar y ese es el principal reto que Sanlúcar la gobierne el Partido Popular porque el Partido Popular tiene un proyecto para Sanlúcar y ese es el principal reto